Hola, hola, empezamos miércoles a tope, os tengo que decir que estoy un poco reventada, creo que hacía tanto tiempo que no entrenaba tantos días seguidos, pero nada, esto es por el reto, abriendo el challenge y nada, aquí dando clase por la mañana, mi grupo de las 7 y como no, no puede faltar mi tecito para darme energía luego nos fuimos a almorzar a un sitio en Beniajan, que teníamos una presentación de negocio para una chica que quiere empezar con nosotros a trabajar en una peluquería así que súper guay, luego fuimos a casa a comer unas lentejas que había hecho mi abuela con una ensalada y como no, este intruso se vino conmigo a comer pues la tarde estuvimos dando la clase de tron, trabajando un poquito más, haciendo un spa y como no, mi recuperador que no puede faltar porque es el único hasta ahora que me da un poco así de energía y de vidilla mientras entreno, así que lo agradezco un montón luego después a casa, duchita y una cena rápida, ensaladita y verdura a la plancha, ¡nos vemos!